Buenas noches, mañana comienza a deliberar el jurado popular encargado del caso del crimen del guacho, la muerte acuchillado de Juan Carlos Maya a manos de Ramón Jiménez, así llamado el guacho. Esta semana ha sido el juicio, esta mañana se ha visto el vídeo, las imágenes del hospital de Molina la Segura y ese acuchillamiento terrible y mortal. El acusado había pedido perdón, sin embargo, aunque den la razón a la familia, aunque den la razón a los acontecimientos, esas imágenes siguen siendo dolorosas y hay poco consuelo. Bienvenidos a Código 112. En un barrio llamado Espinardo ha ocurrido casi de todo esta semana, por ejemplo, vecinos que lanzan objetos electrodomésticos desde balcones, fiestas multitudinarias por casamientos e incluso un torneo de futbolín, aunque eso sí parece, se ha suspendido. Que le pidieron la mano a mi prima, y entonces, pues lo que pasa, pues la verdad que sí que hubo bastante, pero que no, tampoco eran 300 personas, que va. El caso de los afganos ha dado un giro importante, al menos un avance. El viernes pasado declararon las víctimas, las tres hermanas norteamericanas. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Vamos a consultarlo con las partes, pero también vamos a apelar a médicos forenses para que nos digan cuál es su impresión sobre lo que conocemos del caso. Es posible que hubiera momentos de acercamiento, momentos de cariño, pero eso nos excluye que en determinados momentos hubieran los abusos sexuales que se han denunciado y las agresiones sexuales que se han denunciado. Y la que se ha liado en Torre Agüera, ahí en un edificio hay tres familias que están ocupando ilegalmente tres viviendas. Los vecinos, propietarios del resto de inmuebles, no se llevan nada bien con ellos. Ha habido tensión, agresiones y hasta caceroladas. No va a pegar. Llama a la guardia 5. Me ha pegado, me ha pegado. Me ha pegado una ostra. Yo estoy de culpa en esta casa. No tiene derecho a hablar. No tiene derecho a hablar. Es más falsa que juda. Es más falsa que juda. Nos ha enseñado las llaves. Nos ha sacado el dedo. Es una fresca cara dura. No hay derecho. Ya ven que aquí sí ha habido mucha tensión, pero donde ha habido violencia han sido en diferentes episodios de reyertas multitudinarias que se han dado en la región, desde Caravaca a distintos puntos de Murcia. Vamos a verlo después, una pequeña pausa para la policía. Pueden ir a la nevera, pero rápidamente comenzaremos. Pusco se vean peleado ahí unos agales, no sé. Rompió una botella, rompió un azulejo, de la maceta lo hizo como un tipo puñal y gracias a los críos, le dijo Raúl, Raúl, si no le fuera a sacar las tripas. Creo que se defendió, pero dicen que hubo agresión, que hubo unos puñalas, que eso es mentira, que eso se lo harían ellos mismos porque estábamos todos delante y no llegó a haber nada. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Policía! Así irrumpía la Policía Nacional en un piso en Habanilla. Así empezamos nosotros nuestra sección de narcos. En ese piso de Habanilla, una de las operaciones que le vamos a contar, se dedicaban no solo al cogollo de marihuana, sino también estaban haciendo su propio hachís, hachís artesanal aquí, en España. En otra operación de las que le vamos a dar cuenta, se han incautado 100 plantas de marihuana entre Molina y Fortuna. Y la tercera operación nos va a llevar hasta Mazarrón y hasta este panel, porque allí vendían de esto 24 horas al día cocaína, cocaína base y heroína. Vamos a empezar por la primera operación, la de Habanilla. Empezamos en Habanilla. La Policía Nacional detenía aquí a esas tres personas, un clan familiar que eran los que llevaban el negocio. Lo tenían todo listo para vender al menudeo. Se hicieron dos registros simultáneos que tenían en común un patio con este hermoso jardín de cannabis. En el interior de los domicilios había casi medio centenar de plantas de marihuana. También se han incautado dosis de cocaína, de hachís, balanzas de precisión. Y un tamiz, que era el utilizado por la organización para confeccionar un hachís artesanal que distribuían en la región de Murcia. Y esto es lo novedoso. En Murcia, por la cercanía con África, el hachís se importa de Marruecos, pero estos detenidos lo hacían. Pulverizaban los cogollos con ese ventilador, lo pasaban por el tamiz que están viendo e iban poco a poco haciendo un hachís artesanal que distribuían como buenos emprendedores por toda la región. Estuvieron un buen rato cortando y deshojando los policías todas estas plantas. Y de un negocio artesanal en Amanilla nos vamos a un supermercado de la droga que abría las 24 horas en Mazarrón. Porque estos que ven aquí, detenidos por la Guardia Civil, regentaban dos garitos en el puerto de Mazarrón. Ha sido la operación Cegarrita. Uno de ellos estaba abierto a los toxicomanos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tenían de todo, pero sobre todo vendían heroína, cocaína y cocaína base. De los cuatro detenidos, dos han ingresado en prisión profesional. Si tienen dudas de lo que hacían en estas imágenes, pueden ver el narcotest que realiza un guardia. Echa los polvos en la solución salina. Lo cierra bien con un botecito de olivar rellenas, que es que en todo se fijan los periodistas, como son. Y luego da un color azul cielo, lo que significa positivo en cocaína. Que ya fue desmantelada en julio de este año y fueron detenidas varias personas, miembros del mismo clan familiar. La Guardia Civil averiguó que otras personas, miembros del mismo clan, habían retomado esa actividad delictiva de tráfico de drogas en la misma zona. Estos registros se saldaron con la detención de cuatro personas. Uno de ellos, además, menor de edad, que se sospecha que supuestamente es el líder de esta nueva organización criminal. Esto es parte de lo que también encontraron. 632 euros en distintos billetes, dosis de droga de gran pureza, básculas de precisión, envoltorios, alambre y hasta dos armas. Tenían también todo tipo de objetos para la preparación y dosis. Nadie montó un negocio sin tener ningún tipo de defensa. Ahí la veía. Este caso es fruto de una investigación continua desde este verano, pero a veces también funciona el olfato policial. Estas imágenes son del 1 de septiembre. Son casi las 10 de la noche. En la Nacional 301, que cruza Molina de Segura, agentes de Policía Nacional montan un control aleatorio. Bueno, pues como este control, pero del día 16 de septiembre ocurrió que los agentes detectaron una furgoneta un tanto extraña. Dentro del habitáculo trasero de la furgoneta tenían todo esto, 35 plantas de marihuana que no se las salta un galgo y, dudablemente, detuvieron a los tres ocupantes de la furgoneta y se incautaron las plantas. Pero esto no era un cannabis regado en un balcón. Así que tiraron del hilo y llegaron hasta una finca en Fortuna. En un control de seguridad realizado a la entrada de Molina de Segura, se detuvo a tres individuos que en una furgoneta transportaban 35 plantas de marihuana. Los investigadores dieron con el origen de estas plantas ubicado en Fortuna. Junto con la policía local de Fortuna se han intervenido el resto, unas 67 plantas de marihuana e incluso un arma de fuego, de fogueo, allí en el domicilio. Esto sí que son policías de verdad y no uno que han detenido en Lorca porque se hacía pasar por policía. Se dedicaba a estafar a los inmigrantes. Lo han detenido varias veces en muy pocos meses. No se da por vencido, sale de prisión y vuelve a hacer de las suyas. Pues esta persona se hacía pasar por un falso policía y atacaba a sus víctimas que eran extranjeras, aprovechándose de la dificultad con el idioma. Enseña una placa falsa, les roba sus objetos personales e incluso les pide la tarjeta bancaria con el número secreto. Se audiza de ingenio por parte de los cacos. Ah, pues no sé cómo se lo diría la gente. Si a mí me vienen pidiéndome documentación alguna o datos bancarios no se la doy. Y aprovechaba que eran personas en situación irregular en España para que no acudieran a las autoridades. Pues el que le roba a la gente menos desfavorecida tiene que tener incluso más delitos y más penas. Me parece un golfo sinvergüenza es lo que me parece. Cepillo hay en este mundo para todos. A la mayoría de sus víctimas las atacaba en plena calle pero en alguna ocasión actuó en viviendas amenazando a los extranjeros con multarles si no les daban lo que pedía. Pues es que como ya está una advertía pues yo si es que me llamara un policía llamaría la central. Algunos vecinos ya hablaban en su momento de miedo que los delitos reiterados deben de ser considerados de forma diferente a cuando alguien delinque por una sola vez. Y solo piden que de una vez por todas y que le caiga lo que tenga que caerle tenga su merecido. Bueno, vamos a tirar otra cosa a ver qué tal va. Vamos a tirar estas dos maderas de aquí y esto. Es parte de lo que ha pasado en los últimos días en Espinardo. Nada violento por fortuna nada sumamente desagradable pero sí cosas muy curiosas. Vamos a empezar varias historias de lo que ha pasado en el Espíritu Santo. En Espinardo por ejemplo con esa historia la de este individuo que lanza objetos electrodomésticos a la vía pública. Vamos también a contarles lo que pasó el pasado fin de semana cuando se congregaron mate 200 personas en una pedida de mano. Pero no es lo único y es que para esta misma semana por fortuna al parecer se ha anulado estaba hasta previsto un torneo de futbolín con su cartelería. Les ha dicho la policía que no pueden reunir tantas aglomeraciones. Vamos a escuchar como decimos a ese vecino de la calle Asunción que se dedica a lanzar objetos a la vía pública en la calle. A ver si logro llegar a los 5.000 seguidores hoy a las 3 de la madrugada tiro una bicicleta nueva por el barcón. Y es que lo hace para tener seguidores en redes sociales y no lo ha hecho solo una vez lleva una buena marcha. No, no pasa nada, no pasa nada. si logro. Si logro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y en este solar, ahora vacío y silencioso, más de 200 personas, como decimos, celebraron el futuro enlace y lo hicieron brindando con bebidas y bailando con música en altavoces de potente volumen. La situación se fue un poco de las manos, pero la familia dice que no fue para tanto. Buenos días, yo, Manuela. Eso fue un apalabramiento de gitano, que le pidieron la mano a mi prima. Y entonces, pues lo que pasa, un par de botellicas, esto, lo otro, pero nada más. No hubo más conflictos, ni peleas, ni nada de nada. Palabra de honor. Era de celebración de gitanos, que somos gitanos y cuando va a venir el novio, pide la mano a su padre, pues ponemos ahí algo, lo que podemos y ya está. Lo que ha salido en los periódicos de que eran 300 personas y ahora con el coronavirus no. ¿Qué 300, Jesús María? Lo que pasa es que los gitanos, ¿sabes tú qué? Pues si vienen 10 o 12 de allí o 20 y los que vemos aquí, pues la verdad que sí que hubo bastante, pero que no, tampoco eran 300 personas. ¿Qué va? ¿A que no había 300 personas? Sí, vinieron, vinieron. ¿Os dijo que os disolvierais o qué dijeron? Que nos parciáramos, que nos parciáramos, que nos, además que lo quitemos todo, radical. Sí, pues que luego, luego, es verdad que, que luego reflexionemos y, y es verdad, pues que ellos son de, 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 de aguaza y nosotros somos de espinardos, ¿entiendes? Y entonces, pues la verdad que luego reflexionemos. Los que también reflexionaron son los del ayuntamiento y la policía local, puesto que ahí, al parecer, en esa fiesta no había medidas sanitarias y había que disolverlo. De manera, digamos, voluntaria, de manera tranquila, sin necesidad de intervención y de empleo de la fuerza, se disolvió esa, esa concentración no autorizada y que no estaba tampoco dentro de los límites de la legalidad establecidos por las normativas de disonción. La mascarilla nosotros la respetamos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya llega una cierta hora, que estamos con unos cuatas de más, pues nos las quitamos. Pues ahí lo decía el alcalde y hubo que enviar varias patrullas para disolver tan enorme fiesta. Según el parte oficial, la gente colaboró y desalojó. Solo se puso una multa al padre de la futura novia. Escuchamos los detalles de la intervención policial. Cuando se pudieron reunir, pues, suficientes patrullas de las disponibles de la fiesta madrugada, se pudo reunir un grupo de hasta siete patrullas, tanto de Ciudad como de Catanía, que agudieron para intentar resolver la situación. Efectivamente, se trataba de una fiesta familiar en la que el padre de una futura esposa, pues, era el responsable de tal agotación. A este, una vez identificado, se le formuló la oportuna denuncia, precisamente por organizar fiestas en lugares, en este caso, vía pública. Y, efectivamente, en unos 30 minutos posteriores, las 200 personas, como digo, que posiblemente pudieran estar reunidas en este lugar, desalojaron. Y hasta aquí la crónica policial de lo que pasó, porque en principio no pasó nada más. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la fiesta se pudo trasladar a la calle Carmen la Roja, hasta el Alba. Los vecinos de esa calle no llamaron a la policía porque, según algunos, están amenazados. Según otros, allí no pasó nada. Y según unos terceros, por allí, por esa zona, siempre hay jaleo. Pero si la cosa no fuera suficiente con la pandemia, que está cayendo para mañana, viernes estaba previsto un torneo de futbolín. En Espinaro también gusta el fútbol y el futbolín. Y había hasta carteles, ahí los ven, sobre el torneo. Se exigía mascarilla para jugar. Pero una noticia llegó a oídos de la policía y les han dicho que no es, que no es el mejor momento para este tipo de aglomeraciones. No se va a celebrar porque, supuestamente, tuve un torneo entre familiares. Iba a ser entre nosotros, mis hijos y mis familiares. Pero esta mañana se han presentado aquí un agente de la policía local, diciéndome que si yo hacía celebrar ese torneo, que iba a ser denunciado. Que no se podía hacer por la pandemia y todo eso. Entonces, yo le doy mi palabra. Y hasta aquí que sepamos lo que ha dado el Espíritu Santo en la última semana. Los que tampoco paran son los perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil. Y los hemos visto trabajando en el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Buscan drogas o explosivos entre las maletas de los pasajeros. Tiene siete años de edad y para él es un juego. Lleva desde que era cachorro siendo adiestrado para la detección de explosivos. Es parte de la labor de seguridad que hacen estos perros de la Guardia Civil en el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Se sienta al lado del objeto que emana el olor de la sustancia que busca. Y la opción es no tocarlo. Luego está el marcaje pasivo, que en este caso se hace en drogas, que también se está introduciendo en el marcaje pasivo para no arañar ni dañar nada. Y el marcaje activo es el rascar. Macroinstalaciones como esta necesitan de un control especial tanto en el exterior como en el interior. Por eso, más de 40 guardias civiles prestan servicio en estas terminales. Nos encargamos también del control de equipaje, tanto en llegadas como en salidas. Nos encargamos también de los controles de alcoholemia y drogas, tanto a personal como a trabajadores del propio aeropuerto. Así como de los controles fiscales y aduaneros. Los viajeros aplauden este tipo de controles que se han reforzado también a raíz de la pandemia. En España está muy claro lo que tienes que hacer. Todo está bien. No he tenido ningún problema. Unos controles aeroportuarios que persiguen evitar la introducción de sustancias ilegales y que redundan en la seguridad de todos. No va a pegar. No va a pegar. No va a pegar. Perdón. No va a pegar. Llama a la guardia civil. Perdón. Llama a la guardia civil. No voy a decir nada. Permiso, a ver mi puerta. Tu puerta o no tu puerta. Llama a la guardia civil. Escucha, pero tú eres propietario de la casa de la vivienda. Dios te preocupa. Y tú me estás reventando la celda para la otra vez. Yo me distio que... Llama, llama, llama a la guardia civil. Llama a la guardia civil. Llama a la guardia civil. Escucha, no eres propietario de la casa. No puedes ocuparte aquí. Que llame a la guardia civil. Yo no puedo llamar a la casa de la casa. No, no. Ni lo he tratado. Llama a la guardia civil. No, no entiendes. Llama a la guardia civil. ¿Por qué? Llama a la guardia civil. No voy a ver. Tú eres el propietario de la casa. A ver, igual estoy. Con el que te da igual. ¿Cómo que estamos ahora? Llama a la guardia civil. Llama a la guardia civil. Hola, eso me lo ha hecho tú. Llama a la guardia civil. Si eso me lo ha hecho, ¿qué es? Esta secuencia tan tensa y tan intensa se vivió hace muy poquitos días en un edificio en la pedaña murciana de Torre Agüera. Se trata de este inmueble, un edificio de reciente construcción. Ahí están viendo a sus vecinos. En ese edificio hay tres pisos al menos ocupados ilegalmente. Este que ven. Cuando uno de los ocupas salió a los vecinos, le cambiaron la cerradura. Cuando este volvió, quiso entrar y se montó la escena que han visto ustedes hace unos segundos. Un episodio no exento de cierta violencia. Estamos amenazados de muerte y estos nos están robando. Nos están siempre con escándalos y vendiendo drogas y vendiendo de todo. Y que saben dónde trabajo y todas esas cosas. Y nada, estamos intranquilos en nuestra propia casa. Y los pillamos infragantes y metiéndose. Y la guardia civil ni hizo nada ni nada. Nos metió a nosotros en la casa. Porque me iba a pegar con el destornillador y con el S. Y me agredieron, llevo el ojo, que me metieron la uña en el ojo. Me dieron un guantazo. Su casa, que si yo era un juez, para decir que no era su casa. Los propietarios de algunas casas no querían a los ocupas como vecinos. Y al calor de esa discusión fueron acudiendo más personas a ese pasillo. Y ocurrió lo que parece ser inevitable. Mira a la hija. Pues hartos de la situación, los vecinos, y por vecinos digo a los que viven en propiedad en la zona, han salido a la calle. Lo hacen con una sonora protesta, una cacerolada, para gritar, ocupas fuera y pedir una solución a los problemas de convivencia que se están generando. Dicen que los ocupas son problemáticos y conflictivos. Pero ellos, los ocupas, lo niegan. Yo tengo 22 años, ¿vale? Yo estoy de culpa en esta casa y yo me metí con mi hijo, ¿vale? Yo no tengo donde estar, yo no tengo que pagar quiles. Yo estoy así porque no tengo donde estar ahora mismo. Y cuando yo tenga un poder para poder pagar un alquiler, a mí me prefiero tener mis cosas bien antes que estar ahí. Es que no somos personas, que son personas delincuentes, eso que dicen de nosotros que se armamos escándalos, que son mentiras. Porque mira, porque es que yo ni yo cuando veo a un vecino lo saludo. Esa es la gente que arma escándalos y esa misma gente es la que vive en las casas compradas. Salí para afuera y le pregunté, ¿qué son los agolpes? Me dice, no, que estamos riendo una cerradura. Digo, a ver qué cerradura y veo que están poniendo un tornillo en la puerta de mi hermano. Digo, por Dios, digo, pero lo que tienes que hacer es estar aquí con el martillo en la mano. Aparte yo le he dicho que no me digan, vamos a pagar un alquiler social, hemos intentado hablar con el presidente para pagar el agua, para pagar la luz, no quieren. Bueno, pues estas declaraciones tuvieron lugar justo en mitad de la cacerolada. Y claro, fue como echarle agua a aceite hirviendo. Saltaron chispas. No tiene derecho a hablar, es más falsa que juda, es más falsa que juda. En vez de comprarle leche al tío, va y se compra cerveza. ¡Mucheras, es mucheras! ¡Mucheras, no! ¡No grabarle! ¡No grabarle, por favor! ¡Esta es majeza! ¡Es majeza! Acabado el intercambio de proposiciones y epítetos que se cruzaron, la chica Ocupa se fue al piso y fue hostigada hasta la puerta. Tanto ella como su hijo, con recriminaciones hasta que entró en el edificio. Desde dentro del edificio la Ocupa les levantó el dedo corazón como toda respuesta. La situación sigue allí y sigue siendo tensa y ahora la protesta se ha trasladado a los balcones y a las pancartas, como la que han puesto uno de los pisos Ocupas. Hakuna Matata, el lema de una película de dibujos cuyo lema sigue así, vive y sé feliz, una especie de respuesta de que cada uno se meta en sus asuntos y en su casa, sea esta casa del banco o de uno mismo. Ahora les vamos a contar lo que ha ocurrido en una farmacia en Molina de Segura porque hubo un robo y utilizaron un cuchillo de grandes dimensiones y unas tijeras que van a ver. Lo hicieron para amenazar a la empleada y ya se ha detenido a los dos presuntos autores de 44 y 48 años por atacar precisamente esta farmacia en Llano de Molina. Al parecer a Josefina la tenían vigilada. Gente de por aquí que conociese la rutina. Conocían su rutina y la conocen a ella porque los asaltantes parece que acuden a menudo a pedir dinero a esta farmacia. Eran los mismos que le piden la limona casi todos los días. Ocurrió a plena luz del día el pasado martes. Y llegaron dos tapados con mascarilla y un pañuelo en la cabeza. Nos dijeron que era un atraco con un cuchillo así de grande. Apenas estuvieron unos minutos para hacerse con el botín. Dejaron, se quedaron los 300 euros. Lo suficiente para amenazar a la empleada. Decía que me iba a pinchar, te pincho, te pincho, rubia que te pincho. Rubia, ven para acá, ven para acá rubia que te voy a hincar el cuchillo en el cuello. Dice, si no me da las perras te hinco el cuchillo. Con el dinero en la mano salieron huyendo mientras los vecinos llamaban a la policía. Una chica que pasaba lo vio y llamaron a la policía. Y entonces la policía se fue para abajo y los cogió allí contando a las perras. Los arrestados tienen 44 y 48 años de edad y se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación. Son imágenes del 1 de enero de 2020. Dos jóvenes de origen afgano acompañan a dos chicas a la estación de autobuses. Una estampa normal, si no fuera, porque son parte de un sumario sobre un caso de presunta violación triple. El pasado viernes las chicas, tres hermanas norteamericanas, declararon por videoconferencia y ratificaron la denuncia que pusieron. Esto es, que fueron forzadas contra su voluntad y le siguieron la corriente a los acusados para poder quitárselos de encima. Los acusados fueron detenidos y puestos en libertad con cargos y medidas cautelares. Siempre han mantenido su inocencia y quien mejor lo ha explicado y sigue defendiendo es su abogado que nos acompaña aquí. Hablamos de Melecio Castaño. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Buenas noches, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, deseando de aclarar las dudas que podéis tener y explicar lo que queráis. Pues la primera pregunta, ¿cómo calificarías la declaración que hicieron las chicas por videoconferencia con traductor de por medio ratificando la denuncia el jueves pasado? Básicamente fue un insulto a la inteligencia de todos los que estábamos ahí presentes porque lo que estaban diciendo era, por un lado, ratificar lo que ya habían dicho en la policía y al propio tiempo estaban añadiendo cosas, hechos y datos que realmente carecían de todo sentido. Y luego ya cuando se les mostraron los vídeos, pues ya saltaron todas las alarmas porque las explicaciones que daban eran de los más varios pintos. Y luego añadieron datos de que fueron prácticamente secuestradas, una de ellas fue, en fin, es que fueron muchas cosas. Si quieres te irías presentando punto por punto, pero como resumen, un insulto a la inteligencia. Un insulto a la inteligencia. Para mí no hubieron contradicciones, sino que son lo que percibió que era una de ellas. En su país, evidentemente, el perjurio es un delito muy grave y ya saben que no pueden mentir, no han mentido nunca. No han mentido nunca, afirman. En su país el delito de perjurio será un delito grave, pero a lo mejor saben que aquí no lo es tanto y porque aquí han cometido, no perjurio, lo siguiente. Entonces, es mi opinión. Hablaba de contradicciones como, por ejemplo, ir con quien no quieres y usted insinuaba aquello de que si no podían gritar, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, yo le pregunto a las chicas si la llevan desde la calle Enrique Villar a la calle Cortés, que está cerca de la Plaza Mayor, la llevan cogida del brazo. Un día de noche vieja, una madrugada de noche vieja, que está en Murcia llena de gente, y dice que no gritaba y que no pidió ayuda. Y yo le dije que por qué no había pedido ayuda y dice que porque ya no sabía español. Le dije yo, pero usted sabe gritar. Y dice, sí, pero en inglés. Entonces, claro, ante ese tipo de respuestas, alejo yo, de verdad, es que llega un momento que eso para mí es un insulto a la inteligencia. Es que son respuestas realmente que no se pueden digerir, vamos, por una mente normal. Esa es su postura. Hacía alusión a unos vídeos. Unos vídeos que se han grabado antes y después de los supuestos abusos sexuales con la complicidad de todos ellos. Pero antes de que digan nada, hay que explicar a nuestra audiencia que para buscar una nueva opinión sobre lo ocurrido, sobre este caso, hemos hablado con el médico forense Aurelio Luna. Hablamos de un profesional de reconocido prestigio y dilatada carrera laboral, desde autopsias a todo tipo de informes periciales. Amigo de este programa, Código 112, ha tenido la gentileza de responder a nuestras preguntas sobre el caso. Afirma que le falta información para llegar a conclusiones científicas, pero lo ha hecho en base a las informaciones periodísticas que conocemos. Por ejemplo, si sobre esos vídeos de antes y después de la agresión sexual que nos decía el abogado Melesio Castaño, por ejemplo, las víctimas, si se les ve sonrientes y cariñosas, ¿esto qué puede significar? Evidente que sí. Existe esa concordancia en cuanto a actitudes y, entre comillas, vamos con una palabra que no me gusta, entre entusiasmo o afectividad al principio y al final, es evidente que ahí existe una continuidad que es difícil que coincida con una ruptura en esas páginas, que no hemos podido decir lo lógico que esas páginas, el relato sea concordante con el comienzo y con el final. Letrado, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Es decir, la afectividad que mostraron ellas fue durante toda la noche. Es decir, después de los primeros abusos que suceden en el pub, al bajar ya a la calle se hacen los primeros vídeos y ahí están besándose, haciendo el signo de la victoria, sacando la lengua, riéndose, etc. Y luego existe una continuidad afectiva cuando posteriormente se dan los besos, algunos de ellos muy apasionados, no vamos a entrar en detalles, pero un beso apasionado ya sabemos lo que conlleva. Y luego, finalmente, cuando están haciendo las maletas, tres cuartos de lo mismo. Es decir, más risas, más besos y, en definitiva, el perito es algo lógico. Es decir, que existe una coherencia afectiva durante toda la noche, que no se rompe en ningún momento. Sin embargo, le hemos preguntado también por la validez de esos vídeos como prueba en un proceso tan sumamente difícil y grave como es este. Vamos a ver lo que nos responde. Es importante que en este tipo de vídeos el tener en cuenta, primero, quién lo graba, en qué contexto se graba la duración del vídeo y la relación en cuanto a lo que serían las coordenadas temporales de los hechos que se denuncian con el tiempo y duración de los vídeos donde se graban. Entonces, todas estas cuestiones, en función de esos elementos, permiten llegar a darle una mayor carga probatoria o menor carga probatoria. Claro, pero es que aquí da la casualidad, y si estuviera aquí, don Aurelio, yo se lo diría, que es que los vídeos están grabados precisamente, precisamente justo después de los primeros abusos, o supuesto, primeros abusos en el PAN y después de la supuesta violación en las casas de los chicos y de la chica. Es decir, que temporalmente están justo grabados en esos momentos. Es decir, que las recién abusadas se graban besándose con sus recién abusadores, o las personas que las acababan de abusar de ellas, y luego las presuntas violadas se graban de la misma guisa, es decir, besándose, haciendo signos de la victoria, saliendo la lengua, etc., con las personas que las acababan de violar. En definitiva, temporalmente, lo que dicen esos vídeos es que no son compatibles con el acto anterior, es decir, ni con el abuso ni con la violación. Sí, pero esos vídeos se han conocido viniendo de una de las partes, es decir, de los acusados. Es decir, pueden difundirse o pueden poner como prueba los vídeos que ellos quieran, o grabar justo en el momento más oportuno donde se mostrase menos. Le planteo las cuestiones. Mira, Alejo, vamos a ver. Si tú acabas de salir de un pato, te han hecho determinadas cosas, pero en cualquier caso, abusos sexuales, manifiestos y palmarios. Y tú, a los tres minutos, te estás dando un beso en la boca, prolongadísimo, cogiendo tú del cuello a tu abusador e introduciéndole la lengua apersonadísimamente y manteniendo un beso largo y luego cuando termina el beso le sonríes a la cámara, pues para mí eso es incompatible con un abuso. Y lo mismo digo en los vídeos posteriores a las violaciones. Es que no son compatibles, no pueden ser compatibles. Bueno, lo que decía el perito era en este caso que hay que estudiar en qué momento se hacen esos vídeos. En cualquier caso, vamos a hablar también, por ejemplo, sobre si existió o no existió violencia. Violencia de los chicos hacia las chicas o si de alguna manera el sumario, los informes forenses pueden reflejarlo. El abogado Mariano Bo, en sus declaraciones, en su postura, recordaba algunos de los datos. Vamos a escuchar precisamente al abogado de las norteamericanas sobre este punto, sobre si había violencia y si ésta se recoge en el sumario de la investigación. Es posible que hubiera momentos de acercamiento o momentos de cariño, pero eso nos excluye que en determinado momento hubieran los abusos sexuales que se han denunciado y las agresiones sexuales que se han denunciado, sobre todo porque lo que sí que se demostraba es que hubo violencia y hubo fuerza porque las declaraciones son compatibles con los informes médicos forenses que existen y si hay fuerza, si hay violencia, hay abuso. Vamos a ver, las lesiones que presentan, en realidad es una, porque una de ellas lleva lo que es una equimosis en los genitales, ella dice que es de una mordedura, si fuera una mordedura llevaría la marca de los dientes, ya es una equimosis y eso puede ser propio efectivamente de una agresión y también propio de una práctica sexual muy conocida por todos, los que somos ya algo mayores, y que si se la lleva a un extremo determinado, pues puede generar un cierto enrojecimiento de esa zona. Bien, y luego la otra chica presenta una serie de lesiones, pero esas lesiones que presenta esa chica, esa chica era virgen, esa chica presenta unas lesiones propias de haber sido deflorada y aparte presenta unas lesiones que son equimosis, por lo que lo vimos, la equivalente a chupetones o chupones. ¿Vale? Entonces hubo violencia, al menos hubo resistencia. A ver, a mí sí. Hay marcas físicas. A mí yo he sido joven y he tenido mis novietas y cuando me han hecho un chupón yo no me he sentido violentado. De acuerdo. Vamos a, siguiendo esa línea, imaginemos que no, por ejemplo, no hay más evidencia física, según su entender, de resistirse a esa voluntad de los presuntos adversarios. Le vamos a poner unas imágenes de un caso, que es un poco, digamos, superlativo, pero que a lo mejor nos pueden ilustrar para el brete en el que nos encontramos. Nos referimos al caso conocido de la manada. Ahí lo están viendo. En este caso, por ejemplo, los cinco sevillanos fueron juzgados y condenados por abusos sexuales. Finalmente, lo que pasó es que tras recurrirse, el Supremo concluyó que lo que había pasado eran violaciones. ¿Por qué? Porque al parecer, aunque no hubo violencia ni resistencia, lo que sí hubo o que sí entendió el tribunal es una intimidación, entendida por violencia, por la superioridad numérica. Aquí, por ejemplo, serían tres presuntos arresores para tres hermanas, pero estaban en pisos, estaban aislados, quizás, estaban confundidas. No es asimilable, no tiene nada que ver. Además, esta chica de la manada de Pamplona no se besaba apasionadamente en ese momento con los chavales, ni hacía el signo de la victoria, ni sacaba la lengua a la cámara. Era todo lo contrario, aquello fue un acto realmente repulsivo y asqueroso y está muy bien tipificado porque la intimidación existió. No vamos a enjuiciar, claro, una cosa con la otra. Aquí, en el caso que nos trae a colación, es un caso en el que sin una resistencia manifiesta, unas chicas afirman haber sido violadas. Y el caso preocupa, seguro, a muchas mujeres y a muchas personas. La siguiente cuestión sería, ¿sería compatible, por ejemplo, una víctima que no muestra esa resistencia a una agresión con haber sido víctima de abusos? Sí, sí, sí. Vamos a ver ya lo último, letrado, lo que nos dice el perito, nos lo dice Aurelio Luna al respecto. El proceso de colaborar significa no resistirse y el proceso de no resistirse en algunas situaciones, la víctima puede, en este caso, ceder y fingir determinadas situaciones para intentar acelerar el proceso. Podría ser compatible con la narración, en este caso, de la acusación. No, pero es que aquí no es eso. Aquí es que la víctima lo que está es, vamos a emplear el término coloquial, morreándose con su violador. Es decir, es que no es eso. No es que no se resista. Es que está cogiendo lo del cuello y se está besando apasionadamente con él en uno de los vídeos. Entonces, eso para mí es de todo punto incompatible. Pero es que eso lo hace después de ser abusada y lo hace después de ser presuntamente violada. Es decir, lo que dice el señor Luna es que no exista resistencia y la mujer diga, bueno, pues con tanto termine mejor y me estoy quieta. Eso sí lo entiendo. Pero, hombre, que tú premies, entre comillas, a tu agresor con un beso de esas características, hombre, con un beso, digamos, en las mejillas todavía. Pero, hombre, un beso de esas actualizadas lleva implícito una carga de agradecimiento, digamos, hacia la vez de contraria. Cuanto menos, cuanto menos de agradecimiento. Pues estarán, digamos, las sombras o las dudas sobre el caso. Queríamos exponérselas para que pudiera explicar su posición. Última cuestión, ahora el caso, ¿por dónde va? ¿El juzgado tendrá que pronunciarse respecto a las medidas cautelares o archivar o qué? Bien, vamos a ver, yo he pedido el archivo por enésima vez. Supongo que no me harán caso tampoco. He pedido el archivo, el alzamiento de las medidas cautelares, que se deduzca testimonio contra ellas por falsos testimonios, en definitiva. Pero supongo que lo que hará su señoría será llamar a mis clientes a no acceder a mi pretensión y citará a mis clientes para que declaren. Pues no lo hicieron, cuando llevaron el primer abogado no se abstuvieron de hacerlo y querrá escucharlo. Bien. Bien, lo veo también bien. Pues, Menecio Castaña, abogado, muchísimas gracias por venir aquí y por someterse al criterio de la opinión pública. A ti, Alejo, muchísimas gracias a ti. Bueno, seguimos con otro tipo de asuntos y vamos a hablar ahora de un guardia civil que ha sido condecorado y premiado por un gesto solidario que tuvo cuando encontró un hombre sin hogar y sin alimento. Su jornada habitual en la agrupación de tráfico es coger un vehículo y salir a patrullar los caminos. A veces pondrá multas y en otras ocasiones prestará ayuda, pero ahora se ha convertido en el guardia civil solidario. Toma. Que te aproveche. Espera, que te ayuda a guardar. José Luis es cartagenero de Los Barreros, 52 años, 30 en el cuerpo, 21 en tráfico, padre de tres hijos y dueño de un gran corazón. Yo llegué a la tienda y yo quería hacer un bien, no quería hacer otra cosa, solamente hacerle un bien a ese hombre. Quería ser su pronóstico feliz porque era una persona afligida y a mí me dolió esa situación y mi corazón me demandó actuar de la manera que actué. El hombre ayudado circulaba en la carretera hacia la Azoía con un carrito. José Luis le pidió que descansara y luego le compró alimentos. Pide que en estos momentos de dificultad seamos solidarios. Que cada uno sea más solidario, que nos respetemos unos a otros, que todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos tenemos hermanos. Sus superiores están orgullosos de él. Un componente de tu equipo preste esta labor de auxilio de humanidad y esta labor actuista sin pensar en nada y, entre comillas, rascándose su propio bolsillo cuando no tiene la necesidad, pues enorgullece tanto a él como a la institución en la que representa. José Luis ponte con aquello que dijo el fundador Duque de Ahumada, de que el honor sea su divisa y ser el auxilio en los caminos. Estamos viendo el hospital de Molina de Segura, la tarde del 2 de mayo. Unas chicas que se han peleado con la hermana del guacho intentan hacerse un parte médico. Y ahí llega Ramón Jiménez, llega como una exhalación. Y un señor que se acerca, el de negro, para ver lo que pasa. Pues ahí está Ramón, está intentando golpear a la chica que se ha peleado con su hermana. Saca un cuchillo que tenía escondido y le mete un cuchillazo al aire y el resto huye despavorido. Y ahí llega Juan Carlos Mayar, chenero. Estaba esperando a que operasen a su hijo y en estos momentos ahí están viendo sufrió tres terribles cuchilladas rapidísimas. La chica coge un extintor, ha aparecido ya, si es que se ve al fondo, al vigilante de seguridad y Juan Carlos comienza a tambalear. Ahí tienen a Ramón, que al final se va, pero al fondo Juan Carlos está malherido. Mortalmente estaba herido. Y es que falleció a los siete minutos. Es el vídeo que se ha conocido hoy en el juicio que toca a su fin contra Ramón Jiménez, apodado El Guacho, que se enfrenta a 19 años de prisión por parte de la Fiscalía y una indemnización elevadísima entre 500.000 y 700.000 euros porque dejó a una mujer viuda y a dos hijos huérfanos. El Guacho, ya lo saben ustedes, confesó y pidió perdón. Sin embargo, ahora será el jurado el que dictamine un veredicto y el juez quien diga la pena y sobre todo la responsabilidad civil. A raíz de ver este vídeo de manera pública por el jurado y por el público del juicio, hemos querido hablar con el defensor de Ramón Jiménez, que nos ha dicho esto sobre por dónde poder ir ahora las claves de este caso y la futura sentencia. Donde se ve en toda su crudeza la agresión de Ramón, la agresión a las chicas y la defensa heroica de Juan Carlos y cómo se sucede la agresión con el cuchillo de cocina hacia Juan Carlos y también se ve la actuación del vigilante de seguridad en ese momento. Que bueno, es cierto y como se ha relatado y según manifestó podía haber hecho algo más. Bueno, es importante porque en la medida que Ramón, mi cliente, es insolvente, él no puede afrontar el pago de la responsabilidad civil que se le exige por parte de la familia del fallecido, se pide como responsable civil subsidiario al hospital, a la empresa que explota el hospital de Molina de Segura. En la medida que la seguridad falló y que el hospital debe garantizar la seguridad tanto de pacientes como usuarios, entiende tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, incluso esta defensa, que el hospital es responsable civil de esa indemnización subsidiariamente a Ramón. Ojo porque esto podría dar un vuelco sobre a quién tiene que pagar por este terrible crimen, al menos en lo monetario. Desde Código 112 de nuevo enviamos un fuerte abrazo a la familia de este héroe de Archena. Estas imágenes refrendan ese sobrenombre que se ganó Juan Carlos por elegir ayudar a los demás. Estaremos muy atentos y le contaremos a ustedes cómo acaba este asunto judicial de Ramón Jiménez y el guacho. Ahora vamos a hablar de otros casos. Casos, por ejemplo, también de reyeltas, casos violentos, por suerte, sin fallecidos. Por ejemplo, la reyerta que hubo en Era Alta. Allí hubo una pelea multitudinaria. Esta pelea multitudinaria con un herido. Ahí está en el suelo, está casi inerte. Llegó la policía, llegó Policía Nacional y estaban buscando al presunto autor de ese acuchillamiento. Se ha puesto de lado. Ocurría, como decíamos, en la pedanía de Era Alta. Una pelea entre varias personas, pero uno se armó con un azulejo roto y fue el arma que utilizó para herir a otro. Rápidamente se montó un dispositivo policial que no lo tuvo nada fácil. El tipo se deshizo del arma, se cambió la camisa y volvió al lugar de los hechos, pero luego se escabulló. Finalmente ahí lo ven detenido cuando estaba en su propia casa y puesto en la comisaría del Carmen. Partieron una botella de cristal, se tiraron para el chico que estaba de espalda. Rompió una botella, rompió un azulejo de la maceta, lo hizo como un tipo puñal. Y gracias a los críos le dijo Raúl, Raúl, si no le fuera a sacar las tripas. Creo que se defendió. En Caravaca este fin de semana cambiamos de municipio, también hubo otra reyerta. Van a ver imágenes en cómo, en esas imágenes, cómo se lanza una botella y hasta se golpean con barras de hierro. Podría haber terminado muchísimo peor, como el Rosario de la Aurora, pero solo hubo un herido de carácter leve. Están escuchando los gritos del vídeo. Solo un herido leve, como decimos, en esta pelea en Caravaca de la Cruz. Esta reyerta tumultuosa y multitudinaria tuvo lugar en la zona llamada Ciudad Jardín. El vídeo que le hemos mostrado y que ahora pueden ver ustedes íntegro, fue grabado por un vecino totalmente sorprendido. Muestra el tremendo Quirigay que se montó de todos contra todos. Los implicados son dos familias y son de nacionalidad española y también búlgara. Solo hubo, como decimos, un herido de carácter leve tras sufrir ese terrible golpe. Pues que se habían peleado ahí unos zagales, no sé. Yo solo me oí gritos y me asomé y oí algo de pelea. Y luego he visto en las redes que sí, que hubo una pelea aquí. Es que después, a las tres de la mañana, hubo otra. Y se ve que vino la policía y se transpusieron corriendo y se fueron y no le pudieron hacer nada. Pues esto es lo que ha dado el Código 112 de esta semana. Hablaremos de muchos más asuntos la próxima. Por ejemplo, entre otros, podríamos hablar del caso de una estafa ocurrida en Caravaca de la Cruz. Van a ver enseguida la imagen del arrestado. Y si no la ven, se la enseñaremos la próxima semana, puesto que el caso, como otros muchos más, se lo contaremos en detalle, como siempre hacemos aquí. Ahí están viéndolo. Pero hasta entonces ya sabes lo que decimos. No se metan en problemas y para cualquier suceso, Código 112.